de una organización, la ONCE, que no tiene paralelo en ningún país del mundo. Es absolutamente incomparable, pero ni el país más rico ni el más civilizado. La tarea de la ONCE en España, lo que ha desarrollado la ONCE, en España la siguen siendo el modelo, pues la ONCE es un modelo que ya quisieran en otros países. Pero vamos a hablar de una cosa muy especial. Sí, he querido invitar a que vinieran al estudio a Matilde Gómez Casas, que es la directora gerente de la Fundación. Otra producente, que les llamemos la atención, porque eso deriva en un posible accidente, error en el trabajo, una distracción que puede ser una llamada, que les acariciemos, incluso la gente que les ofrece comida, o la gente que la acaricia y no te dice nada. Pero claro, eres ciego y no lo estás viendo. Claro, se puede acariciar, pero primero hay que preguntar. Siempre comunicarse con él, claro. ¿Cuánto tiempo lleva maestrar uno de estos animales? Y me imagino además que desde que son pequeñitos, me imagino que este que tenemos aquí en el estudio, que ahora mismo no ven... Que es enorme, además. Creo que es un labrador precioso, educadísimo. ¿Cuánto tiempo lleva Matilde con usted? Este conmigo lleva desde mayo del 2006. O sea, ya es un perro mayor, ya está en su edad más que adulta. Está rozando la fase casi ya de la... Y bueno, pues nació allí de reproductores que tenemos en la escuela, que ahora mismo hay en torno a 50 reproductores. Y desde ese inicio, bueno, fue atendido primero allí en las instalaciones, puesto a partir de los dos meses en una familia educadora de aquí de Madrid, porque es con la comunidad con la que trabajamos, o sea, que colaboran con nosotros haciendo una enorme labor. En toda la comunidad. En toda la comunidad, sí. Ahora mismo tenemos en estos momentos 170 familias que cuentan con los respectivos cachorros, que están en este periodo primero de sociabilización, ¿no? Y luego, bueno, pues a los 12 meses volvería a la escuela, después de esta primera etapa en la que la función que realizan los educadores es primordial y fundamental, ¿no?, para la posterior adaptación del perro en el día a día, ¿no? A partir de que llegan a la escuela otra vez con este año, bueno, pues José Manuel os puede contar cuál es el trabajo que realizan con ellos aproximadamente en los seis siguientes meses, hasta que nos los vuelven, o sea, no los ponen... Bueno, ahí formamos una unidad graduada, ¿no? Bueno, y sobre todo, ¿qué es lo más difícil? Bueno, en nuestro trabajo hay dos partes. Una es conocer a cada individuo, aprender bien su lenguaje, porque el entrenamiento va a ser... Y se trata de hacer una pareja funcional... ¿Eso ahí opera la intuición? ¿O tenéis, digamos, unos planes, unos modelos, digamos, que normalmente funcionan? No es una ciencia exacta, pero tampoco es al azar. Tampoco es el siguiente que tengo ya lista de espera, pues a la persona le corresponde, no. En base a unos informes que nos llegan, siempre de profesionales de la ONCE, un equipo multidisciplinar como son psicólogos, técnicos de movilidad, médicos y asistentes sociales, ya tenemos un perfil muy completo de... Bueno, pues que la familia esté dispuesta a lo que supone tener en su casa, tener en su entorno y en su día a día un cachorro, que es la era complicada en un perro, ¿no? Bueno, o sea, un cachorro que te llega con dos meses a la casa es un animal que vas a llevar al trabajo, que tienes que llevar a los centros comerciales, al cine, a subir en los medios de transporte, o sea, que implica una educación importante por parte de estas familias. ¿Cómo educas a los niños para que convivan también con estos perros? Hay un nivel de seguimiento desde la escuela, hay un equipo de profesionales que están en permanente contacto con las familias, de manera que van haciendo este seguimiento y, lógicamente, las pautas que se dan para, bueno, pues cómo comportar. Es cuando te tienes que despedir del perrito porque lo has criado y se ha criado contigo y llega un momento en que, bueno, tienes que despedirte de ese cachorrito. Pero esa etapa la mimamos con mucho esmero, ¿no? Yo creo que, además, es importantísimo. O sea, para nosotros es una labor fundamental la que hacen, ¿no? Y por mucho que queramos mostrarles el agradecimiento, seguro que siempre nos quedaremos cortos. Entonces, se mima mucho. Y, de hecho, pues estas personas tienen la posibilidad de seguir sabiendo cómo evolucionan. Yo creo que eso es ya muy gratificante. Y, de hecho, la gente repite. No es normal que haya una familia que haya dicho yo no... Al contrario, o sea, tenemos familias que llevan con nosotros los 25 años que llevamos. Bueno, un par de detalles de cosas que hay que procurar no hacer. A ver, con un perro guía. O sea, cosas que a lo mejor habitualmente se hacen con un perro mascota y que conviene no hacer con un perro guía. Bueno, si pensamos en la etapa de cachorros, pues, por ejemplo, le vamos a... Al perro no se tiene que mover. Tiene que estar con la persona que lleva, claro. Cuando vaya con la correa, que ya le llevan en el izquierdo por norma, a las familias, que todo se les va pautando, pues ya que vaya asumiendo cierta responsabilidad el cachorro, no dejarle jugar. Para jugar hay otros momentos. Hay que distinguir. Esto sí se puede y esto no. Bueno, evitar lanzarles pelotas, porque luego, como digo, es un instinto que si queda muy arraigado, en el futuro el perro lo puede recordar al pasar por un colegio y dice, bum, es el momento de jugar. Has minimizado un poco en lo posible los instintos básicos del perro. De caza, de juego, de perseguir. Así es, así es. La comida. Sí, tratamos... La raza esta, los labradores son muy glotones, entonces nunca van a despreciar cualquier oferta, ¿no? Sí, pero hay que tratar de evitar que coman lo que no sea su pienso. Entonces, efectivamente, la parte más complicada, como comentas, Laura, es justo el trabajar contra los instintos. Aparte de que van castrados estos animales, como podéis suponer, pues tienen que renunciar al juego, sobre todo cuando van trabajando. En fin, a la comida cuando se le ofrece, a la caza, a su mundo de olores tan rico. Activa que permite meterlos en todos los sitios. Nosotros ya estábamos cubiertos. Eran los únicos que estaban cubiertos. Exactamente. Pero ahora se ha ampliado. Ahora se ha ampliado porque era una demanda lógica. Es cierto que, bueno, pues también la sociedad ha ido evolucionando. Y en este caso, pues los perros guía para personas invidentes eran los primeros que ya llevan muchos años trabajando. Ahora hay otros colectivos de personas con discapacidad que también están trabajando con perros de asistencia. Y era lógico, por otro lado, que se normase para, o sea, se hiciese normativa, legislase para todos ellos. Un chaglequito amarillo que pone futuro perro guía. Luego el perro ya graduado, que está trabajando y formado una unidad con el usuario. Y luego los perros jubilados. Claro. Que lógicamente, bueno, pues también es un animal que tiene una formación, que la ha tenido. Doctor Martín Vázquez.